Y estamos enfrentando uno de los retos como ciudad, como sociedad, como planeta realmente más grande que se haya enfrentado en los últimos 100 años. En medio de esas dificultades hubiera sido muy fácil para una administración decir no, no hace parte de nuestras prioridades, este no es el momento y nosotros dijimos no, qué pena. Estos temas tienen que seguir avanzando y ustedes mostraron también esa disposición que permitió lograr esos acuerdos. Por eso cuando yo vi los resultados que estábamos obteniendo en la mesa de negociación sindical y veía la educación una y otra vez, yo no me podía sentir más contento. Porque es que esa inversión que hace la alcaldía o ese gasto que algunos dicen que hace la alcaldía realmente es una inversión. Es que son funcionarios mejor preparados que terminan sirviéndole a qué. Pues a Medellín. Y por eso es que Medellín sigue avanzando y por eso es que Medellín sigue progresando y falta mucho. Y faltan muchas cosas para adelante. Pero ahí vamos. Y yo quiero entonces a ustedes darles las gracias por esos resultados.